Eo, eo, oh, oh, eo, oh, oh, eo, oh, oh, eo, oh, oh, oh Esta canción más dedicada para todas las mujeres virtuosas Y en especial para una Esta es para ti, mi princesa Salí temprano de mi casa Es que ayer no podré dormir Solo pensando en ti, baby Y hoy me desperté con ganas de cantarte solamente a ti Te llevaré una serenata de amor para ti Ella princesa, la dueña de mi corazón y todo mi ser Te llevaré una serenata de amor Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte tan feliz Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte sonreír Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte tan feliz Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte sonreír hoy para ti Dejarte al oído que te amo por ti sincero Mi bebita, mi gordita, mi consumida El amor de mi vida Cuando te miro, suspiro Mis ojos brillan al verte cerca de mí A sentir tu calor, ese amor que sentimos los dos Regalarte serenata todas las mañanas Cantarte a ti bonita Tenerte en mis melodías Escribiste poesías todos los días Eres mi complemento Te convertiste en mi visión Me ayuda idónea Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte tan feliz Mirando el cielo, mirando tus ojos color cielo Me pregunté si tal vez eras un lucero Una y mil canciones puedo escribir Pero una de esas te podía describir El eo, eo, ella tiene la manera que enamora Mi corazón cuando te mira brinca pa' allá Me enamoras cada día más Salí temprano desde mi casa Es que ayer no pude dormir Solo pensando en ti, baby Y hoy me desperté con ganas de cantarte solamente a ti Te llevaré una serenata de amor para ti Bella princesa Bella princesa La dueña de mi corazón y todo mi ser Te cantaré Una serenata de amor para ti Para ti Bella princesa Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte tan feliz Una serenata de amor traje hoy para ti Es que me gusta verte sonreír Estadera de amor traje hoy para ti looking deep Laission Una y la 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 Así que seguimos haciendo potencia